y para partir más que nada las y los jugadores para conocerte un poco tenemos que hacer una pequeña reflexión sobre lo que es jaque mate es un ciclo de carlas de innovación y emprendimiento que lo que principalmente busca es desafiar las reglas de la innovación y las reglas del emprendimiento es para todo tipo de público principalmente académicos investigadores profesionales entre otros y ahora es súper extraño porque es primera vez que tenemos más asistentes externos que internos desde la universidad tenemos muchos emprendedores también muchos empresarios que se han conectado que tenemos nosotros la base de datos así que fue súper peculiar jaque mate qué es lo que vamos a hablar hoy día principalmente va a ser una jugada estratégica vamos a estar en esta charla junto a un gran maestro que ya se los voy a presentar pero por supuesto a jorge en este caso él es experto en medio ambiente experto en energía ya les voy a comentar por qué y nos contará distintas jugadas secretas para hacer el jaque mate tanto la innovación como el emprendimiento para hacer un frame en general de qué es lo que vamos a hablar hoy día junto a jorge son las energías en sí como pieza clave del juego y si logramos hacer más que nada del jaque mate y ahora les presento quién es jorge jorge que va a ser nuestro gran maestro el día de hoy es gerente de estrategia y desarrollo de empresas cope en este caso es director de empresas es fundador de millón de cosas y además bueno hace un tiempo no nos reunimos también es exponente panelista es ingeniero civil industrial de profesión y también tiene distintos doctorados principalmente economía así que estamos muy muy felices de tenerte el día de hoy tener el privilegio de poder conversar contigo y acercarte un poco a las y los jugadores el día de hoy el día dicho esto jorge las y los jugadores me gustaría conocerte un poquito más ya para eso para conocerte un poquito más nos gustaría saber con qué pieza clave del ajedrez te sientes identificado y por qué hay distintos distintas piezas está el peón está la torre el alfil según lo que te conozco así un poco podría ser el rey porque concretas de forma cauta generas oportunidades y tienes como un instinto muy específico además que según yo tienes una visión más de emprendimiento que te gusta potenciar los emprendimientos entre otras cosas pero no sé nos gustaría saber más o menos con cuál te sientes identificado y por qué es difícil la pregunta mirando un poco aquí las descripciones que están en la pantalla yo creo que efectivamente me identifico más con el rey aunque suena un poco suena un poco ambicioso y no es tanto mi personalidad hacer ser así tan tan protagónico pero pero efectivamente me ha tocado jugar roles importantes en distintos ámbitos de la vida y y la visión de riesgo y en esa descripción me identifica mucho yo tiendo a pensar con enfoque de riesgo tiendo siempre también a creer que es muy difícil proyectar las cosas y que es un error basar emprendimientos o iniciativas en base a creencias a lo que no cree que va a pasar sino que al revés uno tiene que tratar de reconocer que no sabe lo que va a pasar y como no sabe lo que va a pasar en esa iniciativa o emprendimiento tienen que ser resistentes a eso a esos cambios ya esas distintas posibilidades lo que es absolutamente un enfoque de riesgo así bien así que por ahí me identifico yo mira mira qué bueno que las y los jugadores te están aprendiendo a conocer un poquito más fuera de lo que es tu gran cargo el día de hoy en empresas copec en este caso sí asumir el riesgo y proteger distintos distintos ante el riesgo si es parte de tu personalidad y de lo que te caracteriza o lo que hemos aprendido a conocer un poquito de ti entonces ahora para proceder ya están todos muy atentos a cuáles van a ser jugadas secretas el día de hoy vamos a partir con una así a propósito de eso pueden ir dejando sus comentarios dudas consultas todo lo que tengan hacia nuestro gran maestro el día de hoy mediante el chat y mediante también mi celular y cada una de estas mediante el tiempo que tengamos disponible vamos a poder hacerse las a nuestro gran maestro el día de hoy así que para poder partir más que nada la primera jugada secreta hace referencia a la revolución energética en este caso como táctica para lograr el jaque mate en este caso energética entonces la revolución energética como la vez tú como la vez como una táctica desde empresas copec para lograr el jaque mate que está logrando el día de hoy no perfecto es una preguntaza está la revolución energética es algo gigantesco una tendencia quizás la más grande tendencia que está hoy día afectando todo el mundo y tiene que ver con el rol fundamental que juega la energía en el mundo moderno todas las cosas que hacemos en el mundo moderno necesitan energía partiendo por esta charla aceptó y estábamos conectados ante las pantallas que o bien están conectadas a un enchufe o bien están cargadas sus baterías y estamos consumiendo energía y para que hablar de todo el resto de las cosas que hacemos en el mundo real movernos desplazarnos de un lugar a otro viajar construir edificios construir bienes en general las casas esto todo el mundo la construcción todo todo todas las actividades humanas requieren energía y en la medida que la civilización va progresando vamos haciendo más cosas vamos teniendo más libertades vamos prolongando las vidas de la gente y mientras todo eso ocurriendo el requerimiento energético va va aumentando y esa ha sido la realidad del mundo por los últimos 10.000 años cada vez vamos necesitando más energía y en la medida que vamos teniendo más fuentes de energía y fuentes de energía más competitivas son más las cosas que podemos hacer y más los problemas que podemos ir resolviendo y por lo tanto es fundamental que la energía esté disponible sea 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 barata y sea limpia hoy día el mundo está enfrentado a un desafío gigantesco adicional que es el del cambio climático nos hemos dado cuenta a nivel científico que toda esta explosión energética que tuvimos durante el siglo 20 gracias a los combustibles fósiles que es una energía muy barata y muy potente con mucho contenido energético por unidad de peso por unidad de volumen entonces fácil de transportar por eso los autos llevan la energía adentro bajo forma de estos combustibles en esas energías tienen un efecto colateral que al principio no nos habíamos dado cuenta que es que emiten el CO2 y el CO2 tampoco nos habíamos dado cuenta que tiene efectos de invernadero sobre el planeta se aumenta las temperaturas y eso hace que que al ir aumentando la temperatura se rompen ciertos equilibrios y empieza a haber afectaciones climáticas en todo el mundo eso hoy día es un consenso científico y por lo tanto lo que estamos tratando de hacer es reducir la dependencia del mundo de las energías fósiles y reemplazarlas por energías más limpias que son en su gran mayoría energías renovables pero también existen algunas otras energías sintéticas o energía nuclear incluso de nuclear en frío que son cosas que se están investigando hoy día y metanol cierto el hidrógeno verde son combustibles sintéticos fabricados que vienen de fuentes renovables y este es un esfuerzo gigantesco que tiene que ser el mundo de sustituir toda la energía fósil que ocupa hoy día por estas fuentes más limpias en un horizonte corto hoy día lo que queremos hacer a nivel planetario es contener el aumento de temperatura a un nivel de uno y medio grados celsius y para hacer eso tenemos que básicamente cambiar todo el transporte a transporte eléctrico y muchos consumos hoy día de combustibles fósiles industriales a energías renovables y también transformar la industria de la construcción así que el desafío es enorme y estamos muy felices de participar ahí si no esto de que la energía sea asequible y que también sea energía limpia es un gran desafío o sea sabemos que el mundo de la energía el rubro de la energía no es para nada limpio entonces copec empresas copec en este caso que es lo que busca busca generar este bichito esta semillita de energía limpia desde sus distintos como empresas en este caso para poder lograr lo que es combatir un poco lo que es el cambio climático en este caso que a su vez hay distintas industrias como lo mencionaste la industria de la construcción que una de las más contaminantes en este caso así como varias entonces dicho eso nos diste muchísimas jugadas secretas dentro de esa misma jugada secreta pero como tú ves que el emprendimiento puede ayudar a que esto funcione a que se genere energía asequible energía limpia como puede ser un movimiento clave del tablero el generar distintos emprendimientos que permitan esto no el emprendimiento aquí bueno juega un rol fundamental aquí básicamente este desafío se trata de hacer lo que venimos haciendo pero de manera distinta y cuando cuando necesitamos cambio cuando queremos hacer las cosas de manera distinta el emprendimiento es una fuerza fundamental para lograr ese cambio y producirlo podemos verlo por ejemplo en el cómo ha evolucionado la matriz energética energética de generación en chile en chile acción observado hace 20 años en el pasado había básicamente tres empresas eléctricas tres grandes empresas eléctricas y hoy día hay más de 100 o sea todo todas esas empresas adicionales esas 97 empresas adicionales o más que hay operando en el sector eléctrico son emprendimientos son el fruto de emprendimiento de incluso personas naturales o a veces pequeñas organizaciones pequeñas empresas que se decidieron a jugársela por las energías renovables más limpias la eólica la solar principalmente algunas hidroeléctricas de pasada también y esos pequeños pequeñas empresas generación fueron sumando 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 y hoy día representan no sé cerca de un tercio de la capacidad instalada total en chile o sea una cosa gigante y han ido además como las energías renovables en chile son muy competitivas han ido desplazando la capacidad de generación de estas grandes empresas que existían en el pasado que siguen ahí cierto siguen siendo grandes y ellas mismas están también tratando de transformarse en empresas más renovables y sostenibles pero el emprendimiento ha sido esa fuerza de cambio y lo mismo vemos en el resto de los ámbitos nosotros 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 en empresas copec a través de la nuestra filial de combustible que se llama copec que sea quien la que es copec que conocen todos ustedes que están todas las esquinas principales se conoce sí sí es de las más conocidas del grupo y yo después les puedo dar otros ejemplos de otras de las empresas del mundo empresas copec y copec tiene un un corporate venture capital un fondo de capital de riesgo corporativo que está basado en eeuu está en silicon valley y el objetivo que tiene ese fondo es detectar emprendimientos que tengan el potencial de cambio disruptivo en los negocios en que operamos nosotros entonces hemos invertido ahí ya en más de 26 empresas distintas relacionadas al rubro de copec esa y hemos además definido la meta de copec de transformarse en una empresa más más renovable y y eso lo hace a través de tres ejes el eje de las nuevas energías que es simplemente cambiar la fuente de energía o sea vas a cambiar tu auto en vez de usar combustible va a usar seguramente energía eléctrica o hidrógeno verde pero además de ofrecer nuevas energías copec va a ofrecer también nueva movilidad o sea entiende su negocio no solamente como entregar el energético sino que ayudar a desplazar a las personas y a las cosas y ahí entra por ejemplo la compra que hicimos de blue express que está integrado con copec integrándose cada vez más y también la nueva conveniencia que tiene que ver con las tiendas de conveniencia con los pronto los puntos que también están evolucionando y están saliendo del espacio de las estaciones acercándose más a las personas hay varios hay varios pronto que ya están por ejemplo en las universidades en los campos universitarios hay algunos que se están experimentando también en otras ubicaciones y eso en el entendido que las ubicaciones donde están las estaciones de copec son muy buenas para todo lo que tenga que ver con conveniencia compra el paso compra cerca de tu casa de cosas ciertos productos que necesitas con alta con alta rotación entonces para todo eso estos emprendimientos son espectaculares porque son ideas nuevas formas nuevas de hacer las cosas que no se nos ocurren por supuesto a nosotros nosotros no tenemos toda esa capacidad de inversión de nuevos modelos de negocio y nuevos nichos es totalmente distinto es una visión que nosotros no tenemos bueno la mayoría del emprendimiento si la tienen y jorge en este ámbito para que las y los jugadores te conozcan un poco más ya me hablaste un poco desde empresas copec cómo ven el emprendimiento pero tú en lo personal yo siento que tienes como una bandera específica sobre los emprendimientos y siento que si tomas el riesgo y esto también va muy alineado con tu pieza clave del ajedrez si tomas el riesgo por distintos emprendimientos que ves que conoces y que tú crees que puedan ser parte del cambio en este caso como tú ves el emprendimiento como jorge si no bueno a mí me encanta el emprendimiento yo siempre me identifico mucho con los con los emprendedores los admiro mucho siempre admirado mucho a las personas que crean cosas nuevas que tienen esa capacidad inventiva y esa esa capacidad de transformar el mundo a fondo me encanta yo mismo he tenido algunos emprendimientos no han sido tan exitosos pero he aprendido mucho me han servido mucho como experiencia de aprendizaje y a través de mí de mi cargo en la empresa scopec he podido participar de muchos emprendimientos pequeños que el grupo ha apoyado sobre todo a nivel de los directorios de esos emprendimientos y conocer cómo como nace una empresa como como parte de ser una idea en un cual un pizarrón y llegar a ser un producto de verdad que resuelve algún problema del mundo real es espectacular es muy emocionante es muy bonito cuando uno ve el primer prototipo aplicado en una condición real fuera del laboratorio fuera fuera del perímetro de la empresa más todavía cuando esos emprendimientos se transforman en algo grande cierto que logra impactar el mundo me ha tocado partir empresas desde cero empresas grandes desde cero que llegan a vender millones de dólares esto es todo a través de copec por supuesto no 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 con recursos propios personales mío ojalá y esa esas empresas cuando las de crecer la sensación de orgullo cierto y de satisfacción es gigante no super es esto este tipo de opiniones son las que acercan un cargo tan gerencial tan alejado de todos nosotros las y los jugadores de jaque mate y te hacen parte de lo que vivimos nosotros a diario esto la otra vereda en este caso así que estamos muy felices de poder tener el día de hoy y ya siguiendo con la otra jugada secretaria ya más en terreno nos gustaría saber tu opinión en este caso sobre las tecnologías emergentes ya saben un poco de lo que se está armando desde empresas copec sobre las tecnologías emergentes y como estas son un momento imprevisto no tan solo para empresas copec sino para en sí la actualidad el cotidiano sabemos que él hace un tiempito atrás llegaron los vientos que dejaron una embarrada terrible acá dentro de santiago que quedamos sin luz sin energía sin nada como estos oponentes imprevistos como la tecnología en sí puede ayudar o puede generar una disrupción aún mayor dentro de lo que está sucediendo en el cotidiano y en la actualidad tanto en la región metropolitana como en chile como tú lo ves sí bueno la la esta es como la otra cara del emprendimiento cierto el emprendimiento genera muchas cosas nuevas que son buenas productos servicios ciertos soluciones que son útiles pero esas soluciones que son útiles para uno son también una amenaza para para otro y y vemos eso en todos los ámbitos nos por dar un ejemplo que a nosotros nos afecta muy directamente está por ejemplo la tecnología de los autos eléctricos los autos eléctricos es un invento súper viejo que es de principios del siglo pasado o sea 1910 por ahí se inventó el primer auto eléctrico y no pasó nada no pasó nada no pasó nada con los autos eléctricos hasta que hace como unos 10 años empezaba empezó a verse que esta tecnología podía empezar ya a tener quizás costos un poquito más competitivos y ser un poco más de verdad nosotros ahí hicimos un estudio y identificamos esa tecnología emergente como una potencial amenaza para nuestro negocio de copé que sea y al mismo tiempo conscientes de que ese cambio es un cambio positivo cierto necesario dijimos hoy en vez de en vez de que esto sea un oponente en vez de oponernos nosotros a este cambio al revés claro hagamos este cambio nuestro transformémonos nosotros en los líderes de la electromovilidad y impulsemos este cambio ayudemos a que los clientes de copé excepto y las personas en general en los que no son clientes de copé también puedan hacer el cambio desde los autos convencionales a los autos para eso que necesitamos necesitamos bueno tratar de ayudar a que los autos eléctricos sean más baratos que existan los materiales disponibles para hacer los autos eléctricos que lleguen baratos a chile que existe infraestructura de carga de estos autos eléctricos en chile y en eso hemos estado trabajando por los últimos 10 años más o menos desde que hicimos ese estudio y además le dimos este mandato se tocó ve que sea de irse transformando y de ya no ser la misma copé que siempre los clientes tradicional que no lograba adaptar a estas tecnologías emergentes que generaban esta disrupción yo creo que también pasa mucho con quién encabeza esto cuáles son las autoridades cuál es el directorio en sí y la visión de cada uno por eso es súper importante esto en este caso tu visión tu estrategia como gerente estratégico en este caso y cómo tú ves estas tecnologías emergentes así que si no efectivamente y ahí ahí todo el liderazgo de copé excepto el gerente general de copé que se da al gerente general nuestro de empresas copé que han ido entre el grupo todo el equipo directivo está muy comprometido con estos cambios y además estamos todos súper convencidos de que la única forma de que de que las empresas puedan ser sostenibles y perdurar en el tiempo es irse adaptando los grandes dinosaurios cierto van muriendo uno mira cuando mira cuáles son las empresas más grandes del mundo actuales ninguna de ellas existía hace 10 años entonces si no quiere existir en el futuro como empresa tiene que cambiar y tiene que adaptarse hoy día estamos viendo por ejemplo el tema de la inteligencia artificial también como una tecnología de gente poderosa que uno puede tenerle susto cierto y considerarlo un oponente pero también puede verle el otro lado decir hoy está una tecnología habilitante espectacular que va a permitir hacer muchas cosas quizás las mismas que hacíamos antes pero hacerlas mejor más rápido más barato más oportuno y y cosas nuevas también va a ayudarnos a generar cosas nuevas va a ayudarnos a inventar o a poder testear prototipos de manera mucho más rápido pensemos en todo lo que como está evolucionando toda la genética por ejemplo la ciencia y materiales gracias a la inteligencia artificial que permite obtener resultados en tiempos en tiempos que son una fracción de segundo comparado con las décadas que se necesitan entonces muy yo yo soy muy pro tecnologías emergentes creo que tienen mucho potencial de hacer las cosas mejor y hay que verlas más tratar de verlas y tratar de encontrar la manera que sean un aliado más que uno con él oye es que nos diste aquí muchas jugadas secretas las y los jugadores están súper atentos en este caso el poder de adaptarse porque hay muchos emprendedores que están el día de hoy o empresas que están desde lo tradicional y que les gustaría innovar con alguna alguna cosita muy específica explorar nuevos modelos de negocios en sí tal como lo está haciendo empresas que el día de hoy está siendo su disrupción mediante una visión muy específica antes de continuar con nuestra última jugada secreta nos gustaría por favor decirle a las y los jugadores que pueden ir dejando sus comentarios dudas y preguntas acá acá mediante el chat sin embargo ya tengo un par de preguntas que me están haciendo mediante el chat que son un poquito más personales así que también las vamos a ir dejando hacia el hacia el final y también como estuvimos hablando de la inteligencia artificial si es una barrera que estamos poniendo algunas personas sobre la inteligencia artificial que lo vemos muy muy lejano incluso como que nos da cierto miedo cierto rechazo a cosas nuevas si se está usando mucho de hecho una de nuestras grandes maestras pasadas que fue de wong incluso de propia intelectual estuvimos con la directora de inapi en este caso que habló también sobre la inteligencia artificial y sobre las nuevas normativas que se vienen ya más adelante si dios quiere por inteligencia artificial así que eso es lo que principalmente buscamos con jaque mate tratar de acercar estos miedos que tienen las y los emprendedores los investigadores y académicos en este caso distintos miedos que no son miedos que en sí son distintas curiosidades que tienen y tienen este miedo cómo adaptarse cómo arriesgarse en este caso así que antes de continuar que haya un par de preguntas muy bien vamos a continuar con nuestra última jugada secreta para poder seguir luego con la tanda del enroque y yo no sé si hay premio ya después me va a decir jorge en este caso así que estén muy atentos la última jugada secreta hace referencia a la sostenibilidad y como esta es una visión estratégica de juego ya no estuvo contando jorge de que existen distintas estándares que se están cumpliendo también desde empresas copec pero nos gustaría mucho saber cuál es tu visión y cómo tú ves la sostenibilidad que piensas que es un concepto tuvimos también molplaza con el gran maestro de molplaza el mes pasado que tenía un concepto muy muy específico sobre sostenibilidad y que lo derivaba a la parte comercial la visión comercial para poder lograr lo que es esta sostenibilidad que crees tú que es la sostenibilidad y cómo lo ves como visión también está una pregunta bien amplia bien profunda y a mí me gustaría vincularla con nuestro propósito corporativo nosotros hace hace poquito el año pasado 2023 hicimos un ejercicio bien profundo de reflexión a nivel de la matriz del grupo de empresas acerca de cuál debiera ser nuestro rol en la sociedad porque debe existir empresas copec porque el mundo es mejor con empresas copec que sin empresas una pregunta bien de fondo bien profunda y y tuvimos un ejercicio largo ahí que no conversamos con toda la gente de todos los niveles de la organización para para ir para que este propósito asomar así esto es una empresa que existe yo creo que todos más o menos entienden que es un rol cierto y que está bien que exista nadie quiere que deje de existir pero cuál cuál es cuál es su razón de ser y lo que descubrimos al final de todo ese camino es que es una cosa bien poética bien linda y es que el rol de empresas copec y el propósito de empresas copec es esforjar un mundo para las futuras generaciones esa es nuestra mirada de la sostenibilidad todo lo que hacemos nosotros pasa por ese fin pasa por ese pensamiento de esto que estamos haciendo aquí nos está ayudando a forjar un mundo mejor para las futuras generaciones si o no y si la convicción es que sí bueno entonces lo hacemos lo hacemos con ganas con energía con entusiasmo con recursos y si la convicción es que no entonces dejemos de hacer y eso es lo que nos mueve y yo creo que ahí está el corazón de la sostenibilidad o sea pensar en hacer las cosas bien y dejar un legado positivo cosa que cosa que cosa que tú debas seguir haciendo lo que haces esto y bueno por supuesto que sea una visión dinámica que va cambiando y lo que hacía hace 10 años no es lo mismo que hago hoy no es lo mismo que voy a hacer en el futuro pero siempre eso se va a ir modificando con esta mirada de cómo ser un mayor aporte cómo ser un mayor aporte a la sociedad dentro de las cosas que hacemos nosotros por supuesto y en el sentido de la sostenibilidad fundamental o sea es la motivación última de todo lo que hacemos y y bueno por supuesto si no existe la sostenibilidad se nos acaba la razón de ser y ya y ya dejamos de existir como organización entonces está totalmente en el corazón de lo que hacemos y de nuestra estrategia oye que qué lindo qué linda la visión que tienen de empresas copec esto de dejar un legado y que sea un legado positivo hacia las nuevas generaciones es pero lo encuentro como súper disruptivo en este caso versus otro tipo de empresas que es algo muy específico que va alineado hacia una planificación anual me refiero entonces y creo que esto también representa mucho a ti como persona y a ti como cargo gerencial en este caso creo que en sí esto de la motivación última de forjar un futuro hacia las nuevas generaciones es parte también de ti como líder y como pieza clave del ajedrez para lograr el jaque mate en este caso sobre todo como rey en este tiempo que estuvimos conversando y que las y los jugadores te estuvieron escuchando y ya están generando sus preguntas y son dudas estuve haciendo un breve diagnóstico para ver si era o no era la pieza clave pero ahora sí lo afirmaste el hecho de ser un líder y generar esta visión general de un legado hacia el futuro con sostenibilidad con sustentabilidad es parte también de lo que hace un rey como pieza clave para lograr el jaque mate en este caso y ahora las y los jugadores que nos están escuchando no sé si tienen claro cuáles son las preguntas que pueden ir dejando porque viene la tanda de enroque y después de la tanda de enroque o antes no sé hay premios esto es un power bank es un cargador que funciona con todos los cables y tipos de cargadores de los distintos equipos usb y celulares y que tiene muchísima carga o sea cabe cabe aquí como una carga completa de teléfono cierto una o para los proyectores portátiles para ese tipo de cosas también sirve y les voy a regalar pies de estos que los vamos a tener que sortear pero se van a demorar un poquito en llegar porque lo tuvimos que mandar a hacer pero 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 son 10 para para regalar aquí en este año están todos atentos con este increíble premio y sobre todo ahora chicos que con esto de los cambios del cambio climático que se acabe en la electricidad que vuelve la electricidad nos viene a todos de perilla así que a las y los asistentes atentos hacia el final porque vale nuestra community manager va a ser el sorteo así que vamos a proceder ahora con la tanda de enroque las preguntas y por supuesto después el sorteo así que atentos atentos increíble los premios me encantó me encantó jorge así que ahora en la tanda de enroque voy a empezar a leer un par de preguntas me están llegando no se escuchan por el teléfono pero vamos a ver las que aparecen acá dentro del chat hay muchas tamara tamara rodríguez dice cómo incorpora copec la inteligencia artificial en sus nuevas tecnologías es bueno otra pregunta amplia al día de las preguntas amplia bueno la incorporamos porto por todos lados nosotros llevamos llevamos décadas te diría yo incorporando de a poco la inteligencia artificial la que existía antes era más más rudimentaria en nuestra actividad en general y hoy día la incorporamos desde no sé en la logística en los aspectos comerciales en en todas las áreas de innovación en por todos lados en verdad y si quieres te comento algo que a mí me tiene muy contento muy orgulloso que es algo que hicimos la semana pasada a través de arauco nuestra nuestra filial forestal nuestra empresa forestal ahí tenemos un proyecto de inteligencia artificial muy bonito que es un emprendimiento que nació como un emprendimiento externo y en el cual invirtió arauco será algo que le puso financiamiento y todo y tomó el control de esa empresa una empresa que se llama lemu fundada por leo prieto y esta empresa que en la cual invirtió arauco la semana pasada lanzó al espacio el primer satélite privado de chile el primer satélite privado chileno se lanzó al espacio de la semana pasada por por lemu por esta empresa que es de arauco y el satélite lo lanzó spacex la esta empresa de hilo más un cohete que fue al espacio llegó el satélite y luego volvió y aterrizó muy muy bonito muy espectacular y este satélite en un satélite que se llama lemu ñé que son palabras mapuches que quieren decir el ojo del bosque y un satélite que desde el espacio va a tomar imágenes no solamente desde el espectro visible sino que con rayos x con con ultrasonido cierto y ultravioleta midiendo los ecosistemas en la tierra y específicamente cierto en el sur de sudamérica que es donde operamos nosotros con un interés científico de desarrollar mediciones que permitan ir entendiendo mejor el estado de los ecosistemas en esta región del mundo cierto y en todo el mundo y todo eso se hace con la inteligencia artificial o sea son son imágenes que se toman se capturan desde el espacio y alimentan un sistema de inteligencia artificial que va aprendiendo y va descubriendo cómo se monitorean los ecosistemas de información algo súper súper fascinante super entretenido maravillados no sé si las y los jugadores están están escuchando o sea este es un notición y yo creo que no se había compartido con nadie pero todos maravillados en este caso hoy estamos pero muy felices de saber que se están haciendo este tipo de cosas en chile y que es en verdad son los pioneros en realizar esto nosotros estamos muy muy felices de ver que se están logrando cosas en chile y estar de lleno contigo como gran maestro el día de hoy tú contándonos estas cosas nosotros maravillados nos gustaría saber algo más personal sabemos que tienes un cargo súper súper pomposo pero tú también eres persona ya te estamos aprendiendo a conocer como jugador como gran maestro en este caso cómo pudiste cómo fue el proceso para llegar a la posición donde estás cómo fue el camino para liderar esta gerencia en este caso ¿te equivocaste? ¿te equivocaste? ¿te caíste? ¿pasaste por momentos difíciles? porque a todo el mundo te pasa yo tú bueno tú tú fue muy afortunado porque porque desde chico me iba bien en el colegio ¿cierto? pude escoger una buena carrera en una buena universidad y cuando estaba ahí en la universidad estaba terminando ya la carrera me llamaron por teléfono de COPEC que me querían ofrecer trabajo y así que entré a trabajar a COPEC como mi primer trabajo después de la universidad durante mientras era estudiante había algunas peguitas por ahí que se yo pero mi primer trabajo después de salir de la universidad fue en COPEC y ahí entré a trabajar, era cabro chico, recién egresado, me di cuenta que me quedaba muchísimo por aprender trabajé tres años en COPEC y como sentía que me faltaba mucho por aprender, sentía también que las empresas operaban de una manera como un poquito improvisada como todo el tiempo tratando de ver qué es lo que podemos hacer pero sin tanto método y sin necesariamente todo el conocimiento decidí seguir estudiando y me fui a hacer un magíster primero, ahí hice un magíster en Francia y cuando estaba haciendo el magíster, en realidad me fui entusiasmando, me di cuenta que quedaba todavía mucho más por aprender y seguí estudiando y hice un doctorado en economía, siempre ahí en Francia, en París y ese doctorado lo hice en temas de regulación energética, regulación del mercado energético para entender bien cómo funcionaba este mercado y comparar cómo funcionaba en distintos países del mundo para dónde iba un poco la cosa, cuáles eran las tendencias mundiales y entonces claro, ahí me volvió a pasar lo mismo, que estaba terminando el doctorado y me llamó por teléfono en ese momento el que era el presidente de empresas COPEC, que era Felipe La Barca yo estaba súper instalado, ya llevaba cinco años viviendo en Francia, estaba Felipe viviendo allá y ahí me acuerdo en esa conversación telefónica que Felipe me dice me dice Jorge, tú tenés que volver a Chile y me hizo un discurso que era así como Chile te necesita o sea, no podí entregar lo que había aprendido en otro país tenés que volver acá y tenés que ayudar a que Chile progrese porque Chile fue para adelante y en realidad me convenció me convenció y volví a trabajar a su equipo en un cargo que sustancialmente es este mismo cargo pero que en ese momento era un cargo más pequeño quizás con menos peso específico en el grupo completo y a lo largo del tiempo me ha tocado ir participando en estas iniciativas en este emprendimiento, este crecimiento del grupo hacia el extranjero entonces poquito a poco en la medida que se ha ido expandiendo el grupo lo que algún minuto fueron ideas en la pizarra o en un powerpoint hoy día ya son empresas de verdad en 16 países distintos que hay que administrar, que hay que gestionar que hay que definir sus estrategias y como yo estuve en el origen de esos inventos hoy día tengo mucha más responsabilidad así que ese ha sido el camino y la historia que tanta experiencia desde lo académico hacia la aplicación en la industria pocas personas logran eso porque me imagino que partiste ya primero como un investigador que tenía que hacer su tesis allá en Francia en este caso y después aplicarlo en la industria ya es como generar el círculo completo de lo que se quiere lograr toda persona, todo profesional quiere lograr en cara a eso me gustaría hacer una pregunta más personal que va alineado a cómo desde la academia logramos generar ese vínculo con la industria en este caso yo sé que desde la PUC desde la Católica en este caso tienen un vínculo directo con empresas COPE que se generan ahí un par de vínculos pero ¿qué pasa con otras universidades? acá me llegaron muchos mensajes de que quieren enviar propuestas que tienen de emprendimiento grandes iniciativas desde economía circular entre otros tenemos de hecho un programa que se llama Simbiosis donde invitamos a distintos emprendimientos distintas empresas a acercarse a la innovación y el emprendimiento entonces hay muchas empresas Articicla en este caso hay muchas que me preguntaron por acá que cómo lo pueden hacer para vincularse con empresas COPE no siendo desde la Cato sino ponte tú desde la Universidad de Santiago o desde la Universidad de Chile o desde la Universidad de las Américas cómo nos podemos acercar a ti, a usted y decirle ¿sabés qué? tenemos una iniciativa que puede cambiar el mundo y que no tenemos esa conexión por eso estamos hoy día contigo como gran maestro para poder acercar un poco la industria tal como tú lo hiciste Sí bueno, quizás lo primero Ignacio que es bueno aclarar es que nosotros efectivamente tenemos una iniciativa grande que está cumpliendo 20 años ya que se llama la Fundación COPEC-UC que es un vínculo entre las empresas COPEC y la Universidad Católica que hicimos en su momento con el diagnóstico de que efectivamente no existía esa vinculación entre la Universidad de la empresa o era muy tenue y que ese era un problema para Chile era un problema para el país porque uno lo que ve afuera cuando le toca conocer los mercados desarrollados es que es todo lo contrario es que las universidades y las industrias están súper ligadas y trabajan en conjunto sobre las problemáticas que aquejan a las actividades que hace cada uno de los países entonces es súper bueno que las universidades y el mundo universitario académico en general conozca las industrias chilenas y trate de apuntar a resolver los problemas que esas industrias tienen entonces con ese diagnóstico hicimos la Fundación COPEC-UC partió con la Universidad Católica porque era la universidad con la que teníamos más vinculación previa pero la Fundación COPEC-UC es una plataforma abierta no es una plataforma exclusiva para la Universidad Católica todas las universidades todas las instituciones en general no solo las universidades pueden acercarse a la Fundación COPEC-UC pueden postular a su financiamiento la Fundación hace dos concursos anuales de proyectos para otorgarles financiamiento que son tienen que ser proyectos de IMAXD aplicada es el único requisito tienen que tener un cierto grado de avance o sea no se apoyan proyectos cuando están en estatus de únicamente de ideas sino que tiene que haber algún pequeño esfuerzo que ya se ha realizado TRL3 para los que saben lo que son los Technology Readiness Levels TRL3 es lo que exige la Fundación para apoyar proyectos y entrega financiamientos que son bien generosos son del orden de 4000 UF por proyecto no se pide algo de participación sobre la propiedad intelectual a cambio pero pero es una plataforma abierta a la que pueden postular todos y para iniciativas de esa escala y después estos vehículos como el Fondo Capital de Riesgo que ya apoya empresas startups que tengan venta ya que hayan logrado vender o tengan un producto listo cierto que esté en el mercado y además cada una de nuestras filiales operativas organiza también fondos concursables o llamados a concurso para para emprendimientos que tengan que ver con lo que hace cada una de ellas entonces COPEC tiene un concurso de emprendimiento Abastible tiene un concurso de emprendimiento Arauco también hace concursos de emprendimiento y en general las empresas más grandes digamos son las que hacen este tipo de cosas y apoyan startups o ideas de emprendimiento que tengan que ver con sus negocios No, ya están todos atentos yo creo que todos ya empezaron a buscar la fundación COPEC UC por la página web en este caso pero comentarte que en simbiosis nosotros tenemos desde la Universidad de Santiago un convenio específico con el polo de innovación del sector poniente que son comunas como Pudahuel como Estación Central Ló Prado entre otras entonces es muy específico el nicho de emprendimientos de empresas que se encuentran acá que van más del rubro manufactura en este caso es muy distinto a Ponte Tú y más de aplicado se encuentra Artecicla una de las que es tantas que recicla y reutiliza neumáticos en este caso para hacer distintas esculturas artísticas que van ha tenido convenios con distintos municipios en este caso entonces busca traer el arte desde un desecho hay distintas empresas tenemos una de reciclaje de residuos electrónicos que mediante una lixiviación y bueno ahí ya hay más y más aplicado que hace distintos tipos de reciclaje de residuos electrónicos mediante lixiviación con distintos productos orgánicos en este caso entonces hay distintos emprendimientos que son que tienen otro foco no es como y más de aplicado nanotecnología sustentabilidad sino que va más alineado a lo que es la manufactura en este caso ¿existe algún potencial acá de vinculación? o sea mira yo siempre le veo le veo mérito a las conversaciones per se o sea solo enterarse de cuáles son las cosas que se están haciendo ¿cierto? quien las está haciendo es útil nosotros no tenemos tanto tanta vinculación con el mundo de la manufactura acá en Santiago o sea nosotros nuestras operaciones manufactureras son más bien las instalaciones industriales de Arauco que están en el sur o de las empresas de alimento que están también fuera de Santiago en general pero no sé por ejemplo a través de la red de pronto se venden montones de cosas que son hechas por pequeños emprendedores hay muchísimas competencias para estar en los pronto no es fácil meter un producto al pronto porque son espacios muy competidos y son productos en general de muy alta rotación pero no sé si ustedes le ven un ángulo o sea si las personas que impulsan esas iniciativas le ven algún ángulo donde creen que puede haber alguna sinergia ¿cierto? alguna relación ahí que sea simbiótica que sea win-win por supuesto que vale la pena acercarse y proponerla y ahí las puertas de COVEC están siempre abiertas para recibir ideas y para esa primera conversación hay que atreverse no eso más que nada perder el miedo la mayoría de las empresas del sector poniente están tratando de adaptarse porque siempre son tan tradicionales en este caso entonces van a tratar de cometer distintos riesgos mediante la innovación distintos conceptos gracias a estas jugadas secretas que nos diste el día de hoy y también los otros grandes maestros que estuvieron hace unos meses atrás recordarles a cada uno bueno hay millón de preguntas más que llegaron por acá y por acá por el teléfono pero sabemos que nuestro gran maestro tiene poquísimo tiempo así que vamos a proceder a lo que es el concurso en este caso de estas 10 dispositivos que Jorge nos va a regalar mediante cortesía de Empresas COPEC el día de hoy así que le voy a dar la palabra a nuestra community manager el día de hoy para que pueda realizar el sorteo tal como lo ha hecho siempre y que sea todo en vivo hola jugadores y jugadores ¿cómo están? espero que hayan disfrutado de la charla porque son tips que tienen que anotar para poder surgir mejor aquí les vamos a hacer el sorteo a través de una aplicación para que sea todo aleatorio y lo puedan ver ahí está viendo la pantalla aquí están anotadas todas las personas que estuvieron en la charla vamos a hacer el sorteo pero igual vamos a verificar que estén todavía ahora entonces vamos a elegir son 10 ¿cierto? super entonces vamos a poner 10 ganadores ¡qué emoción! y la cuenta regresé a 5 para que no tengan que sufrir tanta ansiedad vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí están por si acaso alguien no se ve si me comenta pero deberían estar todas las personas aquí y ahora vamos al sorteo vamos a comenzar re doble de tambores re doble de tambores re doble de tambores sí, sí vamos a ver ¡ay, qué maravilla! aquí están los ganadores y las ganadoras perdón ganadores y ganadoras muchas gracias vale agradecemos a cada uno de los ganadores por supuesto a nuestro gran maestro el día de hoy y pueden ir dejando por chat su mail y su whatsapp para nosotros comunicarles cuando ya tengamos el premio sí ideal que dejen en el chat para poder anotarlos inmediatamente y poder contactarlos ahí vale va a ser la recopilación de los datos de las y los ganadores del día de hoy y por supuesto muchas gracias Carla muchas gracias a todos los ganadores pudieron ir dejando su whatsapp y su mail por favor a pesar de que nosotros los tenemos registrados mediante excel pero para que los vayan dejando por acá contacto más directo y agradecemos por supuesto a Jorge espero que lo hayas pasado súper bien espero que haya sido una conversación amena porque yo lo pasé de perilla las y los jugadores también siempre lo pasan súper bien es una dinámica que nos gusta porque acerca la industria hacia nosotros los académicos los profesionales los investigadores así que estamos muy felices y muy agradecidos por haberte escuchado en estas jugadas maestras y también por los increíbles premios muchas gracias por la invitación feliz de haber participado y muy entretenido Carla nos gustó tenerte el día de hoy y antes de que te vayas nosotros también tenemos un regalo para ti el día de hoy comentarte que desde el centro de innovación nosotros tenemos un juego de ajedrez y en esta en esta instancia tenemos distintas piezas de ajedrez que hacemos impresos en 3D se demora un poquito porque donde está impreso en 3D y va con tu nombre en este caso y nosotros hemos decidido regalarte en esta instancia una pieza que hace referencia al rey así que vamos a proceder a realizarla junto al centro de innovación el laboratorio de prototipado en este caso y vamos a coordinar junto a Caro en este caso la entrega de este increíble premio de forma preciosa ya feliz encantado que bonito premio muchas gracias mira Javi dice por si algún ganador no puede recibir el premio se ofrece como ganadora comentarles que el próximo mes también se viene un gran maestro y también se vienen sorpresas así que atentos a las redes sociales del centro de innovación y atentos también a sus mails porque se viene un gran maestro no voy a hacer ninguna mención ni un comentario para que estén atentos a lo que se viene pero se vienen muchos más premios así que muchas gracias a las y los ganadores del día de hoy pueden ir dejando sus por favor whatsapp y mail para poder contactarlos así que muchísimas gracias Jorge por tenerte el día de hoy y gracias también a la Caro que hizo todas las gestiones para incluirte en la agenda porque sabemos que tu agenda es demasiado apretada así que un saludo y muy agradecido también de la cara que soporta un 7 gracias a ustedes chau 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 Gracias.